Varias estrellas desfilaron por la alfombra roja del festival September Fest este fin de semana y Dulce María confesó ante la prensa que ha sido víctima de los amantes de lo ajeno quienes se han atrevido a robarle hasta su ropa íntima Me han robado a mí, eso sí ¿Qué te han robado? Ah, muchas cosas, pero ya luego te cuento También hay gente loquía que de repente roba prenda íntima ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo fue? Todo, todo El que está feliz por su próximo regreso a la pantalla grande es Iván Sánchez, mejor conocido como El Gallego pues aseguró que próximamente se va a estrenar una de sus películas totalmente en inglés Pues mira, el 12 de octubre vamos a estrenar una película que hice hace dos años y por fin llega a México va a estar en uno o dos cines nada más empezamos aquí en Ciudad de México y luego ya la vamos a ir moviendo poquito a poco que se llama Backseat Fighter, va a salir en versión original que se hizo en inglés así que nada, el 12 de octubre La que no quiso detenerse con la prensa fue María Levy quien emprendió la famosa huida y todo porque solo quería tomarse una cerveza En el evento de una prestigiada marca de miscrilla nos encontramos a Roberto Flores, el ex de Regina Blandón quien dijo que por ahora solo se han dado un tiempo en su relación y espera volver con la actriz No está nada definido, estamos separados, ella está ahorita de vacaciones con su familia con su familia, yo estoy aquí chameando, entonces pues no hay por qué decir si está finiquitado o no Por supuesto, todos los días, hombre, encantado pero cuando estemos bien y cuando estemos en el mismo, cuando podamos estar en el mismo lugar en el que estábamos antes de necesitar este tiempo, encantada la vida Por otro lado, José María Torre confesó la gran admiración que aún le tiene a su ex Polina Rubio, aunque no le gusta hablar mucho de ella Lo que te puedo decir de Palina es que es una businesswoman, lo hace muy bien, lo hace muy bien, tiene un cerebro privilegiado, la verdad, ella es una mujer de negocios y todo lo que hace de su música, la ropa, lo hace muy bien la verdad, eso es lo que te puedo decir, tiene todo mi respeto y creo que me gustan las mujeres que son como disciplinadas Soy un manar que te disfruta la vida cuando sale el sol Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión